Buenas, buenas, buenas tardes, bienvenidos a la Kymberto RetroHeroes, yo soy Roger y esto de aquí es un torneo, un torneo de bombas, bomb battle vamos a darle, aunque sea un combate japonés, no pasa nada, vamos a participar a este torneo solo de bomb bombs, ¿a qué equipo quieres unirte? ¿a rojo? no sé, no me he fijado, ¿quieres participar? es que sí, sí que quiero no me he fijado ni si estamos ganando, estamos perdiendo, no me he enterado de nada pero vamos a darle, ¿no? creo que es 200 centímetros cúbicos, pero tampoco me he fijado, yo soy así si no es 200 centímetros cúbicos, no pasa nada, lo que sí que son bomb bombs muy bien, vamos a jugar con gente de Japón, con 400 puntos, madre mía, ¿cuántas horas lleva aquí esta persona? madre mía, madre mía, madre mía muy bien, voy a votar aleatorio porque no he jugado casi nunca batallas y no tengo absolutamente ni idea de nada en batallas así que me da igual, me da igual el circuito, voy a ser manco igualmente ahí se une un tío que no tiene pinta de japo, la verdad no creo que no hay nadie que tenga pinta de japo ah, sí, la chica esa, del vestido rosa, sí que tiene un poco de pinta de japo y esta otra chica, vale, las dos chicas tienen pinta de japos pero los chicos, bueno, es un chico, ¿no? pero no sé, da igual, el del vestido rojo y el del vestido azul no tienen pinta de japos vamos a darle beluga a nuestro buga y a matar a bebe estela y a bebe peach y a mario de metal y a bauzi uff, hay jugadores buenos aquí, eh vamos a ver si podemos machacarles como voy con wario y no con un personaje pequeño voy a tener que morir poco, es lo que hay, ¿no? venga, seis bombitas venga, venga ah, ¿dónde están? no me lo puedo creer no me lo puedo creer, me han dado, pero no he dado a nadie uff he golpeado, he golpeado oh, no, me han dado me han dado, me han dado es que no sé lo que está pasando en realidad, eh tampoco, o sea, hay que decirlo esto no sé dónde estoy yendo y dónde no estoy yendo uff, vale vale, vale he golpeado a tres ya, eh ah, si llevo la corona si llevo la corona, voy primero es que, es que soy un empanao, tío soy un empanao, pero empanao, empanao, eh de verdad ¿dónde están los azules? venga, vamos a lanzar una bombita aquí no, aquí no había nadie bueno, no pasa nada ya no llevo la corona maldición ¿por qué? quiero mi corona I want it I want it back muy bien vamos a ver no link me ha dado vaya pues he dado a alguien muy bien, a Bousy hola, Bousy vuelvo a llevar la corona vuelvo a llevar la corona ¿cuánto queda? un minuto, un minuto venga, venga me van a quitar la corona llevo seis no está mal, eh ¿verdad que no está mal? uy, uy, uy uy, uy, uy alguien me va a dar, eh lo intuyo voy a perder en el último momento eh, me han quitado la corona malditos ¿quién lleva seis? eh que alguien me diga quién lleva seis he dado a Bousy pero solo me queda un solo me queda uno un globo un globito he vuelto a dar a Bousy llevo la corona a 13 segundos 12, 11, 10 ay, 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 ay lo que va a pasar aquí me van a quitar la corona lo veo lo veo me van a quitar la corona me van a dar dos, uno corona 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 empatado bueno pero corona sí qué épico, ¿no? qué épico venga, voy a hacer otra me lo he pasado bien vamos a perder todo todas las credenciales que hemos tenido oye, ¿cómo que triple empate? ¿todos hemos ganado? ¿cómo va esto? ah, que va por equipos claro bueno, no pasa nada qué bien qué bien vale ha sido un poco locura y un poco estresante para mí tengo que decirlo porque esto no estaba yo acostumbrado a tanto movimiento la verdad ¿qué tal si eligen? esta gente que no vota esta gente que no elige me pone un poco de los nervios pero bueno tenemos que aprovechar que hay mucho vot que hay mucho mucha CPU y pues bueno supongo que son más mancos que los humanos bueno justito, justito pero yo supongo que más o menos un poco más mancos sí que son y bueno soy el único que tengo ocho puntitos pero he quedado primero en mi primera batalla como te quedas vamos a coger tantas monedas como podamos este circuito es bueno este mapa es raro no me gusta bueno todo lo que influye incluye a Boo no me gusta oh oh madre mía esas dos bombitas he vuelto a dar ya llevo cuatro ya llevo cuatro vamos a recolectar todas las bombas que podamos a ver si podemos darle a alguien más uh uh cinco llevamos cinco yo no sé cuántos llevan los demás pero esto para mí es una burrada seis venga darle beluga darle beluga ah oh me han dado me han dado otro ya van siete tengo cuatro globos cuatro globitos tengo cuatro globitos vamos a ir por abajo esta vez no no vamos a ir por bueno voy a dejar alguna que otra bomba no bueno le he dado ocho ocho tenemos ocho no sé si va a venir alguien por aquí ah Waluigi ah ah vale a ver vale 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 tenemos que mover por aquí nueve vamos a llegar a diez sí que vamos a llegar a diez por supuesto vamos a llegar a diez venga tenemos que llegar a diez alguien tenía que darme evidentemente no me ha vuelto me ha vuelto a dar maldición me queda un solo globo no quiero perder mi corona eh me queda un minuto vamos a ir por fuera que hay aquí no hay nada vale pues no hay nada no 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 que me he perdido mi corona a treinta segundos del final que mala bueno mala suerte no que manco que he sido venga vamos a recuperarla no vamos a recuperarla no vamos a recuperarla la la corona ni vamos no vamos a recuperar como vamos a recuperar la corona bueno seis ahora veremos a cuántos nos hemos quedado uy cuartos madre mía madre mía ha sido un fracaso esto de perder la corona me cachis te restan cinco cinco bajas te restan bueno no no ha sido tan mal no ha ido tan mal he estado bastante on fire en esta partida lo único que al final me ha arriesgado un huevo pero bueno son cosas de la vida así que nada chicos espero que os haya gustado esta batalla que lo botéis me gusta favoritos que si no estáis suscritos la verdad no sé a qué esperáis y dicho todo esto yo me despido nos vemos próximamente en un nuevo vídeo adiós adiós